Muy bien, en Ventaneando con el deporte llegamos aquí a la Villa Olímpica con una nota que yo sé que a ustedes les va a gustar, aeróbicos, un deporte que quizá no muchos conocen pero que también muchas personas practican y para hablar de esto nos encontramos con dos de los mejores instructores de la ciudad de Pereira, John Jairo Gómez Loaiza y Joani Arenas, John Jairo Gómez Loaiza más conocido como JJ, Jota, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, bienvenidos, pues sí, encontramos aquí pues en este lugar hoy para hablar un poquitico sobre lo que es el aeróbico en compañía de nuestro instituto también Joani Arenas, muchas gracias por invitarme a este canal hoy que le da oportunidad al deporte también de que conozcan sobre él. Jota, ¿qué es el aeróbico precisamente? Bueno, pues sí, ya hablando del aeróbico, vemos que el aeróbico es la actividad física que se desarrolla con presencia de mucho oxígeno ya que ella es la que define una especie de masa muscular en donde se pueden saber las variaciones de las pulsaciones del corazón y eso es lo que representa prácticamente lo que es el aeróbico, la presencia del oxígeno en toda actividad física que es como trotar, andar o nadar, que son las variaciones que se pueden hacer dentro del aeróbico. Joani Arenas, muy buenas tardes, bienvenido a Ventaneando Televisión y cuéntenos, ¿para qué sirve el aeróbico? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a La Villa, un lugar donde podemos practicar los aeróbicos. ¿Para qué sirve el aeróbico? Hay muchos deportes que son aeróbicos, que quiere decir presencia de aire, tantos como trotar, caminar, montar en bicicleta, correr. ¿Para qué nos sirve? Sirve para mejorar nuestra circulación, nuestra memoria motriz, nuestra agilidad, nuestra capacidad de reacción. Es muy importante hacer aeróbicos una vez a la semana, una vez a la semana, el ejercicio por lo regular media hora, media hora diaria. Eso sí, obviamente una buena hidratación para este caso. Jota, ¿cómo se debe hacer el aeróbico? Bueno, el aeróbico fundamentalmente se debe hacer primero, es una valorización, la persona que lo va a realizar, para que pronto descarta problemas de patologías o enfermedades cardiovasculares. Primero que todo, se debe hacer un calentamiento de 5 a 10 minutos, para oxigenar un poquitico la sangre, en donde ahí nos podemos dar cuenta de que realmente ya estamos preparando el cuerpo para la actividad física. Solamente se debe realizar 30 minutos seguido, básico, para esta actividad. Tenemos que tener en cuenta también las personas que sufren de problemas de obesidad o que tengan colesterol alto. Primero se hace una valorización con un especialista para que él diga ya qué actividad se debe hacer. ¿Quiénes pueden hacer los aeróbicos, Joani? Sí, en este caso todas las personas están cordialmente invitadas a ser aeróbicos, pero por lo general todas las personas que no tengan patologías, tanto como problemas de rodillas, de articulaciones, de obesidad, si lo van a realizar bajo la supervisión de su médico general o del especialista. Bueno, listo, ¿cuáles son las técnicas? Bueno, las técnicas que se deben utilizar en esta, pues son muchas, variedad ya desde que la persona puede utilizar su técnica corporal, el manejamiento de brazos o el de expresiones corporales, tanto como el carisma, toda una clase de cosas que son fundamentales para que se vea un deporte bonito y saludable. ¿Cuál es la ropa adecuada, Joani? Importantísimo para todo deporte. Bastante importante, pues como podemos ver la presentadora está luciendo una ropa muy bien adecuada para la ocasión. En este caso las telas dry fit, las telas en algodón, o sea, telas muy cómodas. Los tenis son importantes, tanto como la plataforma del tenis, sean de resortes o sea de plataforma alta. Es muy adecuado y también depende del tipo de superficie en lo que lo vayamos a realizar, sea gimnasio o sea en un espacio abierto. Eso es muy importante, la ropa como lo vemos en la mujer. Bueno, Joani, muchas gracias y quiero entonces que entre los dos hagan una invitación a todas las personas que nos ven en este momento a través del informativo Ventaneando, porque es que es un informativo de región, para que vengan, los acompañen cada ocho días aquí en la Villa Olímpica y se disfruten de unas excelentes clases de aroi. Claro, invitando pues a toda la gente pues para que asista a esta gran plazoleta de las piscinas olímpicas, donde estamos realizando cada ocho días la actividad aeróbica como tal, para que vengan y se recreen y pasen rico en familia. Un día espectacular y en un espacio agradable para que compartan con toda su familia. Jo, muchas gracias. Están cordialmente invitados cada domingo en las piscinas olímpicas para que realicemos aeróbicos, como dice el lema de Jo, 100% arenadera pura. Y vamos a vivir una media hora de buena adrenalina pura, porque yo los quiero invitar para que ustedes conmigo disfruten una excelente clase de aroicos aquí en El Deporte en Ventaneando TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!